El Engue Lengue es un colectivo de personas que llevamos adelante de un proyecto que es un centro cultural, que es un espacio abierto a toda la comunidad, que como objetivo tiene como generar instancias de participación y de encuentro a través del arte y de otras actividades como puede ser el encuentro de semilla o una huerta. En realidad es eso, como un espacio de arte y encuentro para toda la familia. ¿Qué tipo de actividades se realizan? Y tenemos talleres durante el día que están abiertas las inscripciones, que pueden buscar en el Facebook del Engue, todos los talleres que hay y después tenemos muestras de arte y de música algunos días a la semana y básicamente es eso. Bueno, ahora necesitan ser apoyados el próximo 10 de abril cuando se hagan las elecciones en el presupuesto participativo del municipio de Maldonado. ¿Qué es lo que presentaron? ¿Qué es lo que necesitan? Bueno, nosotros en realidad lo que necesitamos es tener un espacio propio porque nosotros trabajamos todos voluntariamente, llevamos a cabo entre todos el proyecto y en realidad nos da mucho trabajo mantener el espacio y no podemos ampliar y no podemos mejorar y no podemos invertir en hacer una sala de teatro o otras necesidades que tenemos y necesitamos contar con un espacio propio. Eso es como la propuesta. ¿Son actividades para grandes y chicos, para toda la familia? Sí, hay un montón de actividades para niños y hay actividades para la familia también. Tenemos un taller de arte y robótica que va a ser el domingo 17, que es un taller donde con desechos informáticos vamos a construir, o sea, se va a construir un robot y es para que vayan los niños con el padre, con el abuelo. Hicimos también el año pasado un encuentro de cometas, donde construimos cometas con los abuelos, con los niños, o sea, generar esos encuentros de toda la familia. Gracias. 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 Gracias.